Bueno, me toca clausurar el acto. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Y voy a empezar igual que empecé esta mañana a primera hora. Supongo que habréis arreglado la reserva de agricultura y la repoblaciones a lo largo de la mañana. Supongo que sí. Enhorabuena a los que habéis organizado esto. Enhorabuena a los que habéis participado. Y sobre todo, enhorabuena, Rafael, por este grupo de amigos que tienes, en los que nos encontramos muchos, muchos. Y enhorabuena porque no es fácil que cuando alguien termina su vida laboral en una universidad, le hagamos un homenaje. Aunque habéis tardado mucho, ¿eh? Habéis tardado mucho. Hemos tardado mucho en hacerte el homenaje, pero te lo mereces. Te lo mereces porque has sido y eres y serás un referente en las agriculturas y las repoblaciones de este país. Y además porque tienes muchos perjudicados por ahí que hablan muy bien de aquí. Enhorabuena. Gracias a todos. Levantamos la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.